Hola, muy buenas, mandar un fuerte abrazo a toda la familia de Honduras, mucho ánimo en estos momentos, espero de corazón que todo el mundo esté bien, ya no solo es un problema evidentemente del pueblo hondureño, sino del resto del mundo. Abrazo enorme y mucha fuerza. Hola, primeramente quiero dar las gracias a Iker por su lindo gesto en regalarnos su camiseta autografiada para participar en la rifa a beneficio de las Ligas Menores de San Pedro Sula. Cuento con ustedes, muchas gracias.